¡Hola! ¿Cómo están? Soy Alex Flores y bueno aquí nada más les quiero informar que no se les olvide que hoy es la inauguración de World Pride a las 7 de la noche van a estar en Neter Phyllis Square ahí en City Hall con el concierto de Melissa Ettrich también va a ser el levantamiento de la bandera gay o sea la bandera del arco iris de la diversidad mundial porque es World Pride y bueno la gente está muy feliz en toda la ciudad está llegando muchísima gente y no se les olvide también que Las Perlas cada año organiza su Diversity Brunch y ustedes están invitados tráiganse unos drinks porque aquí vamos a tener fabulosa comida para sus hijos, para ustedes y bueno aquí les dejo este intro de Las Perlas TV para que no se les olvide que estamos celebrando World Pride aquí en Toronto, Canadá ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 One day